Música Buenas, Elba Félix en la reflexión, la cual ha sido enviada desde Alejandría, Egipto, por Clatín Chadín. Nuestro tema, el saco de plumas. Emilio era una persona muy, pero muy envidiosa. Tenía un amigo, su nombre era Frank. Frank poseía un negocio, el negocio estaba progresando. Emilio empezó a tenerle envidia. Comenzó a divulgar cosas malas del pobre Frank. El negocio quebró. Con el tiempo, Emilio se sintió mal por lo que había hecho. Fue a visitar al gran sábio. Le contó lo que había sucedido. Está bien, joven. Tome un saco y llénelo de plumas blancas. Con el saco, empiece a caminar por todo el camino y deje que las plumas vuelen y se dispercen. Ok, así lo hizo Emilio. Volvió donde el gran sábio, muy feliz. Ya hice lo que usted me dijo. Esa fue la parte más fácil. Ahora te toca tomar un saco y recoger cada pluma y llenarlo como hiciste al principio. Pero gran sábio, no puedo hacer eso. ¿Cómo puedo encontrar todas esas plumas? Están perdidas, volaron. Volaron por todo, por toda la ciudad. Asimismo, voló y se dispersó lo que tú divulgaste en contra de tu amigo Frank. Lo único que puedes hacer es ir donde él y pedirle perdón. A ver si él se apiada y te perdona. Y luego, a ver si Dios tiene gran compasión contigo y te da tu perdón. Hasta aquí la reflexión del día de hoy. Continúen disfrutando de nuestro programa Ahorita Te Digo. Ahorita Te Digo